La Organización Mundial de la Salud ha declarado emergencia internacional debido al brote del coronavirus, por lo que varios países están tomando medidas para evitar nuevos contagios, invitando a sus habitantes a permanecer en casa. Muchos eventos culturales han sido aplazados o cancelados, eventos que obviamente incluyen conciertos y festivales, así que echemos un vistazo a cómo el coronavirus está afectando la industria musical. Lo primero y más evidente que hay que mencionar es lo que ocurre con la música en vivo. Como han sido tantos los conciertos que no se han podido realizar, acogiendo las medidas de seguridad de no llevar a cabo eventos de asistencia masiva, muchos han tenido que aplazarse, lo que puede desatar un caos en la organización de estos eventos. ¿Por qué caos? Porque muchos artistas definen fechas para giras internacionales, y puede suceder que al aplazar los conciertos en este momento, las nuevas fechas se crucen con las presentaciones que ya están programadas en sitios muy apartados, por lo que será imposible para los artistas hacer ambas presentaciones y tendrán que aplazar o cancelar alguna de las dos fechas. Aquí dejo un resumen de los conciertos y festivales que hasta el momento han tenido que aplazarse o cancelarse. Yo personalmente tenía entradas para el Jamming Festival, y este ha sido aplazado para noviembre. Solo espero que los organizadores de este evento no tengan problema para que alguna de las bandas que ya están programadas se presente en las nuevas fechas. Pero bueno, no todo es negativo. Algunos artistas, al ver que no se han podido hacer sus shows, han llevado a cabo otro tipo de iniciativas para mantener a sus fans seguros en sus casas mientras pasa todo el lío con el virus. Este es el caso de Juanes y Alejandro Sanz, quienes después de tener que aplazar sus presentaciones en Colombia, decidieron llevar a cabo un recital íntimo en un streaming por YouTube, llamado La Gira Se Queda en Casa, en el que tocaron varias canciones y dieron consejos a sus seguidores sobre las prevenciones que se deben llevar a cabo para evitar nuevos contagios. No es solo la presentación, porque obviamente no es igual ver una transmisión en vivo por YouTube que estar en un concierto real, sino que este tipo de iniciativas sirven para generar conciencia en las personas de lo importante que es prevenir que el virus se expanda aún más. Realmente los afectados no son los músicos en sí, sino la gente que trabaja como promotor, organizador o el mismo staff de los conciertos, los que se han quedado sin empleo en este momento, porque si no se realiza ninguna presentación, ellos no tienen cómo hacer su trabajo. Por ejemplo, los técnicos de luces, de sonido, los bailarines que en ciertos géneros musicales acompañan a los músicos en tarima y demás personajes que son pieza clave para la realización de un concierto. Para ellos, la situación puede ser la misma que la de un piloto si se prohibieran todos los vuelos en el mundo. Pero bueno, esperemos que las cosas salgan bien y todo esto pase muy rápido. Algo que me llama la atención también es la capacidad creativa de la gente para tomar cualquier tema como fuente de inspiración. Basta con escribir coronavirus en el buscador de Spotify para darse cuenta la cantidad de canciones que han tomado la pandemia como tema central. Aquí dejo algunas de ellas. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerden lavarse las manos frecuentemente y no olviden suscribirse al canal activando la campana de notificaciones para seguir conociendo más curiosidades sobre música.